Con un avance significativo en el desmantelamiento del obelisco ubicado en el Boulevard Hermano Cerdán y la calle Francisco Villa, terminó este martes. Además de la destrucción de la base que ya había dado inicio semanas atrás, trabajadores de la construcción comenzaron a retirar la cubierta troquelada que cubre la estructura metálica de la obra. Los encargados de este desmantelamiento colocaron malla plástica para evitar que durante la noche ingresen personas al área de trabajo y se puedan lesionar con los restos de la estructura. Estas obras continuarán durante los próximos días, por lo que no se descarta la reducción de carriles de circulación en la rotonda de ese cruce de vialidades, esto mientras duren los trabajos. En cámara, Juan Carlos Barreda. ¡Gracias!